que noticia que noticia que noticia que noticia que usted ahora va a mirar para abajo como si va a mirar para abajo la vista la llevo recta ahora prácticamente ya no es nadie lo que quieras como que lo que quieras y yo soy el dueño aquí de la tienda aquí usted salió como mango pues como cuando yo tengo el dueño para ser la más fácil porque me entiendan yo como son volando yo no le creo que el muerto le dieron lo que yo lo que yo escuché a un tanto que dijo que hay nuevos dueños de la sierra yo no tengo porque están escuchando en cuanto ese hombre dijo que eran nuevos dueños de la sienta que debido a ser un peinado pero un debido a ser un peinado así y que le habían ganado le habían ganado 300 dólares por ese peinado lo que está pasando aquí es que lo sabe que mira me puede mírame con los ojos de la cara sabe que está pasando ya me parece hay nuevo dueño nos va a despedir a nosotros pero como un indio rebruto partió lo que es es que yo lo hice porque ya lo que se ha visto llamó se ha visto llamó en el piso ¿Te acuerdas? Sí, 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 me acuerdas Uy, Chepito, así mala posición, Chepito ¿Te acuerdas? No, 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 no Yo no me voy a dejar tanto así, viva ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo Que pasaron los billetes Y hoy que llegue ese nuevo dueño A todos los pechados de patitas a la calle Imagínese que haciéndose un peinado Pero fíjate que uno, uno bien arreglado Y diciéndole a don Carlos No, usted es el dueño Don Carlos ya salió como sope volando, ya le dije Sí, ¿por qué dije, güey, ah? ¡Me pegaste! Esta llama la desnucadora, mire Esta llave, la llave de Kindush, mire Espérate, 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 espérate No, pero así no peleamos, bobos, muy duro No, así no, muy duro, así no, muy duro, te vas Peleamos así, mira Así. 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 ¿Peleemos así? ¿Cómo que así? ¡Peleemos así! ¡Usted rompió los billetes! ¡Ay! ¿Puedo romper? ¡Ay! ¿Puedo romper otros que me pongan aquí al frente? ¿En qué? ¿Y con mi sudor y con mi disqueza? ¿Sabe cómo llama esto? ¿Cómo? ¡La barredora! ¡Ah! ¿Crees que cómo se llama esta? ¡Ah! ¡Listesa! ¡Listesa se llama! ¡Ah! ¡Listesa se llama! ¡Listesa se llama! ¡Listesa! ¡Ya pueden! ¡Ah! ¡Yo sí, eh! ¡Ves! ¡Mira! ¡Ah! 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 ¿Cómo quiere que se llama? ¿Qué está haciendo? ¡Miren! ¡Ay! ¡Encantada de esta gente! ¡Ay! ¿Dónde es la nevera? ¡Ay! ¡Sí! ¡Dia la huilita! ¡Dia la huilita! Lo que ella no lo tiene atrás, lo tiene de hermosa! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Yo te dije! ¡Sí! ¡Ay! ¡Mi champayate! ¡Ay! ¡Mi champayate chiquito! ¡El lujo! ¡No! ¡El diseño nuevo! ¡Sí! ¡Para que vea que en la sala de belleza! ¡Que dijo! ¡Que el hombre! ¡Ay! ¡Sí! ¡Qué bonito ese! ¡Mira! ¡No! ¡Que sí! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! 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 ¡Mira! 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 ¡Ah! ¡Yo pensé que si comía esa de positiva! ¡No! ¡No me dices! ¡No me dices! ¡Yo quisiera ponerme una falda de esta! ¡Una cosa de esta! ¡Muchas gracias! ¡Mandaba una extra por ahí! ¡No! ¡No! ¡No anda! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Mira! ¡Yo quiero sentirlo! ¡Yo quiero sentirlo también! ¡Mira! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! ¡Qué bien bonita si viera! Con su rifado también, mira. ¿Crees que me viera bonita? Mira, qué bonita se viera. Ay, mire, se hizo la cola. ¿Cómo fue así? Yo no sé. ¿Cómo se iba a casar? Ay, de nuevo. Ay, sí, mire. ¿Qué bonita se mira? Sí. Qué linda se mira, mirala. Me quiero ver más decente de lo que soy. ¿Me puedo tapar más? Ay, sí, como hace gusto, mirala. Qué bonita. Ella sí quisiera vestirme, yo como está. No, pues si gusta, pues. Ay, pero ustedes se viste bien bonito. Y no las viste, es bonito. No las viste. Ay, señor. Se ha tapado de chirolones. No se pone así. No, pero mire, si a usted gusta, pues yo voy a ir. Dos, tres semanas, quizá vamos a ir a mi tublito. Yo le puedo traer una rupita así, si le gusta a usted. Sí, es que está bien bonita. Sí, no, yo también. Yo quisiera probar y como retirar a una suya que es. Nunca se aprestó. No, nosotros no. Se le dieron, pero bonita. No, mire, mire. Pero si yo me imagino ella con una minifanta. Ay, señor. No, no se le tuvo. Nosotros. Y que tienen unos tacones. Ay, mamasito. Mira, las de a de veras. Y esos tacones, ¿por qué se llevan? Ay, esos son unos zapatos que llevan un chunche así, mire. Es un tacón. No, nosotros allá son unos zapatos. Así es, mire. Y este camina así. Ay, no. Yo no me pongo porque no los puedo. Sí, es raro. Mira. Me puedo quebrar las patas que tengo. No, pero mire. No, pero mire. No, ni la que usted dice. No, mire. Tan simplemente si es choce. Y mire. Mire, mire, nosotros nos ponemos otras cosas así. Y si tiene las posibilidades si compra un cinch. Eh, se va a ver. Así como esto. No, no. No, mire. No, mire, que tiene una chapa. No, mire, que tiene una chapa. Ah, no. Una gran chapa. No, pero fíjate que si no... Yo me la imagino a esta mujer con pantalón también. Ah, bonita. ¿Y eso qué es? ¿Qué es pantalón? Son unos polados largos. Ay. Que de usted también haga caso, hombre. Pero para mí juega un gusto. No, pues. Igual el paso. Mi sonrisa de angelito. Mi cara de angelito. Mi algodón. Bueno, yo estoy buena. Bueno, nosotros retiramos porque ya se nos está haciendo todo. Ya se va a dar dinero. Yo comenzaba a hablar ahorita, hombre. Ojalá tengamos el gustazo de volvernos a ver. Nos va a ser con mucho gusto. No, no, no. A Sandy vamos agarrando la plástica. Pero bien. Nosotros vamos a con el chiporro. Un día le vamos a invitar a tomar un cafetito ahí. No, mire. ¿Se acuerdan lo que nosotros hacemos? Acá el chilote rico rico. Ah, bien. Déjalo. ¿Vamos a la playa? No, es una cosa que se hace. Se le echa frijolitos. Se le echa de todo. Vamos a la playa y se pone en piquín. Ah, pues fue un gusto. Ya, fue un gusto. Ay, pues fue un gusto. Ay, pues fue el angelito. Ay, pues fue el angelito. Ay, esa muchacha es riquete. Riquete inteligente. Esa muchacha. Lo que pasa es que esa mujer me estaba acosando. Que las uñas, que no sé qué, de Marbel, que no sé qué, que no sé cuándo. Porque sabe que jola usted la adquiere. No. ¿Por qué? Pues mi niño se ve resentido. ¿Qué va a hacer ella? Miren, yo hasta fui a ir a cambiar un dinerito que le decía que no me acordaba cantar. Pues sí. Pues sí, ya. Ay, después que le decía que a mí ya no me acordaba cantar. Ay, ¿qué es lo pues? No dice que tiene pistas, pues tú vas a comprar otro. Sí, eso sí, pero vaya, entonces tengo dinero, no tenemos que enojarnos, mi amor. No te enojes. ¿Cómo no quieres que me enoje, ah? Niño, ¿dónde está mi precioso? Si mi marido está con otra mujer, ah? Claro, que no, hombre. No, júrese mejor. Yo no ando con otra mujer, usted. ¿Qué mi niño tan lindo que está, hombre? No te enojes, hombre, ya. Olvidemos lo pasado y vamos presente. Vámonos, apúrense. Planeemos el futuro. Que usted no se enoje, no se enoje. No tienes que jalonearme así. Carmelo. Carmelo, es que el hombre no te enoje. Uy, tú sabes que la quiero, hombre. Don Carmelo, ¿qué tal, pues? ¿Cómo le va? Estoy bien. Qué bueno, me alegro, muy bien acompañado. ¿Qué tal, doña? ¿Y su esposa? Sí. No, no, está bien. No, claro. ¿Cómo hay hombres que son capaces? Venga, hay más pared de sombra. Todavía no somos esposos. Mirá, ¿cómo hay hombres que son capaces de negar a sus esposas? Oh, no, en este momento, ella lo está negando a él. No, no, yo por eso me siento orgullosa de mi esposo. Me siento orgulloso de mi esposa. Pues ella es como una princesa. La esposa es un cobarde. Sí, eso sí, yo no sé cómo hay hombres de esa clase. Yo por eso a mi esposa la concierto. Claro que no, yo a mi esposa la concierto mucho. Yo a mi esposa la concierto bastante. Ella pues, a veces se molesta un poquito, porque ahorita anda como algo enojada, pero no sé, el café estaba no sé qué. No, la mujer no nos damos de gusto, ¿ha? Por hecho la muchacha. No, claro que no, no se preocupe. Pero yo a ella la concierto. No, no, yo no. Yo a ella la concierto mucho, porque además hoy ya no le va a faltar nada a ella. O será que tal vez lo haya visto con algo otro y pueda hacer una madalla. No, claro que no, lo que pasa es que vamos a hacer papá, mi bebé, pues como que no va a faltar nada a trabajar más. No, lo que pasa es que, bueno, ahí la vida da muchas puertas y por este momento nosotros aquí vamos a ver el terreno. ¿A mí el terreno? Sí, el terreno. No sé, pero ándeme con... Es que el terreno es mío. El terreno es suyo. Ah, ha comprado algo de otro lado después de aquí del millo. No, es que este. ¿Cuál es suyo? Bueno, no sé, don Carmelito, pero tengo una sorpresita para ustedes. Pues es que quiero darle la noticia que aquí con mi esposa pues presente, soy el nuevo dueño de toda la hacienda. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, Carmelito? ¿Cómo es eso? No, todo eso. De toditito, toditito, ¿ves? No, usted está equivocado. No, no voy a disfrutar con mi esposa. ¿Cómo equivocado? No, todo esto es de nosotros como un manchito. Yo tengo unos papeles, pero mire, Carmelo, vamos a hacer un negocio que habíamos hecho antes. Como usted me iba a dar el trabajo del caporal y yo iba a hacer como que fuera el dueño, entonces usted va a hacer el caporal, usted va a hacer todo. Usted va a encargarme todo. ¿Cómo va a creer que va a hacer eso? Sí, claro. ¿Y yo ya va a ser el dueño? Sí, yo voy a ser el dueño. No, que no va a ser todo el arco que usted me iba a pagar, yo se lo voy a dar a usted. ¿Cómo va a creer que es eso? Sí, usted me dijo que usted va a dar el trabajo. No, no me acostumbro. Ajá, así que lo lamento mucho, Carmelo, pero de ahí en adelante va a tener que obedecer mis órdenes. ¿Cómo va a creer eso? ¿Y usted no lo cree? Pues vamos ante la ley. No lo tengo, lo deje en la casa. ¿Cómo va a creer, dijo? Lo tengo guardado. ¿Se acuerda aquello que iba a firmar Don Varela? Ya lo firmó, ya, 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 ya soy el dueño. Ay, está en nombre de él. Ajá, ya, ya, ya. Eso no, eso no. Bien, sí, ¿qué ya lo hizo, Carmelo? No, no, le digo. No, Menchito, yo ya no entendí, ya, si usted me dijo que era todo mi compilio. Sí, usted había dicho, pero como, pensándolo bien me gustaba, me gusta mejor la vida de mandador que de que mi manda. ¿Cómo va a creer, eh? Sí, don Carmelo, no, pero el trabajo nunca le ha pasado. ¿Y para qué ven? Ajá. para que vean ve la falla 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 ¿sabe que? te voy a enseñar como pelea ve chapito si ya no bueno los granudillas me las quebraron aquel día no me voy a volver a quebrar no ¿sabe que dar we? yo vi una película bueno una serie de yuncina a ver vámoslo te estás peleando nos vamos venga si no te golpea la cara va a tener trabajo y pues no le va a faltar nada para arreglar esto si la verdad es que yo tengo que irme a pasear con mi esposa tengo mucho trabajo yo le dije para mi no para el no que pero tengo que encontrarlo solo es que esto se va a arreglar pero es que Menchito no y como va a creer yo le dije que fuera que me lo firmara Don Varela no le dije yo que lo firmara y porque confío en esa gente Menchito y como recuerda que uno confía tal vez en amigos ¿porque no me dijo a mi que hubiera ido a hacer eso? pero como recuerda que tenía que hacer él para que lo firmara pero el nombre es Millo y entonces tengo que ver y vamos a arreglar eso tienes que desquitarse de eso si como no crees que no y eso así como hagas que vámonos vámonos